Vámonos a nuestra sección, ¿les parece? Claro. Jorge, Tere, vámonos a Deportes, el oso ya está listo y preparado. Hola, oso. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a Tere y a Jorge que están ahí en cabina y a todos los amigos aficionados listos para platicar del mundo del deporte. Perfecto, ¿qué nos tienes? Adelante. Vamos a platicar de lo que se está dando en la pretemporada del fútbol mexicano, está los partidos amistosos, ya prácticamente estamos a menos de quince días para arrancar el torneo, el equipo del Guadalajara se enfrentó a los rojinegros del Atlas y perdieron a Chivas un gol por cero, un partido amistoso, que en el primer tiempo antes de todos los cambios cayó el gol de Quiñones, Quiñones que sigue de vena, sigue anotando goles y ahí está el equipo del Atlas venciendo al Guadalajara, lo decíamos, un gol por cero, partido amistoso, pero se sigue dando esa paternidad de los rojinegros desde que ganaron o que empezaron esa buena campaña para llegar a los títulos, el Guadalajara no les ha podido ganar. En otra información, también las águilas del América enfrentaron esto el domingo, el de Chivas fue el sábado, el domingo, ayer por la tarde, el equipo del América enfrentó a los Pumas y el América perdió tres goles por uno, sorprende que el chino Huerta hizo una de las anotaciones, este exjugador del equipo del Guadalajara hizo una de las anotaciones para el equipo de Pumas, arranca bien esta pretemporada con su equipo, el chino Huerta que tuvo muy pocas oportunidades en el Guadalajara, así que está la pretemporada que está llevando, decíamos, el primero de julio, prácticamente será el primer partido de la liga mexicana, porque se viene el mundial. En otra información, Fórmula 1, si en el gran premio de Canadá, Checo Pérez, pues no le fue bien el fin de semana, arrancó muy atrás, llevaba una buena estrategia para irse colocando en los primeros lugares, pero se la descompuso la caja de velocidades y con ello, con ello se quedó en neutral el carro, ya no pudo caminar Checo Pérez y se tuvo que conformar con ver la carrera, al final de la carrera en en los pits, porque su carro se descompuso, así que ahí está Checo Pérez, un mal fin de semana, y su compañero Verstappen sigue sumando, y me parece que nadie le va a quitar el campeonato del mundo al holandés, que está en una gran racha. En otra información, el fin de semana se dio la segunda etapa de la triple manía por los treinta años, la triple A, la lucha libre triple A, decidió hacer tres magnos eventos, uno en Monterrey, este que fue el fin de semana en Tijuana, y falta el de octubre, en la Ciudad de México, entre las cosas más destacadas que se dio en la triple manía, fue que la tapatía, la luchadora tapatía Chica Tormenta, perdió la máscara en una lucha en jaula, las dos que quedaron al final en la jaula, se jugaron las máscaras, y la Chica Tormenta con Lady Flammer perdió la máscara, después de dieciséis años de portar esta máscara, la tapatía pierde, y pierde con lágrimas en los ojos, este, esta máscara tan valiosa para ella. En otra información, el Pentagón perdió con Blue Demon Junior, mientras que el villano cuarto perdió con Psycho Clon, y con ello, Pentagón y Psycho Clon se jugarán las máscaras en octubre, en la Ciudad de México, así que es una lucha interesante para un Pentagón que puede ganar una de las máscaras más importantes en su carrera. Así que ahí está la información deportiva, Ceci. Buenísima información, me da gusto que me diste esta información, precisa, concisa y exacta. ¿Te dio gusto que perdieron las águilas de la América y las Chivas o cuál fue la emoción? Sí, todo me da gusto, todo. Muy bien. Mira, tú me estás diciendo cosas y luego Bretón voltea y se empieza a reír. Ay, no, Dios mío. Y yo ni caso les hago. No, qué bueno que no nos hagas caso, Ceci. Nada más, el chiste es caer gordo un rato, nada más. Bien, ya te vi que ya te vien, ya ya vi lo que todo lo que este haces en Twitter. En Twitter, sí, ahí estamos trabajando el Twitter muy bien. Y este. Ya vi, ya vi tus mensajes y todo, mijo. Perfecto, perfecto. Ándele, pues. Ahí estamos. Cuídate. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Tere.